Con cuidado. Por favor, con mucho cuidado. Agárrate de allá. No, no, sí, por favor. Tú, Junior. Espérate, no, no. Es que yo estoy acá. Ay, caray, hombre, le estoy diciendo que con cuidado. Es que yo estoy acá, rame, no puedo. Por favor. Está inconsciente. Pues no reacciona después de la caída para quienes nos... Válgame, Dios. Ya se machucó Big Neurosis con la camilla, caray. Bueno, ha sido una noche de muchos percances. Espérate, no, no. Porque veo que el objetivo era saber si había... Está reaccionando, está reaccionando. Ramón, por favor, tengan cuidado con él. ¡Ya regresó, ya regresó! Ya regresó. Antonio, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Estás bien? A ver, ¿qué te pasa, qué te pasa? ¿Estás bien? Oye, dile que... No sé qué me pasó. ¿Cómo se llama? Dile que escuchamos que decía... Imelda. ¿Cómo te llamas? Imelda. 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 Imelda, ¿qué? Imelda. Imelda. ¿Qué es? ¿Unta, Imelda? ¿Unta, Imelda? Imelda, pues la dejas en tu casa. Imelda. Ocupada. ¿En tu casa? Sí. ¿Unta, Imelda? Está ocupada. ¿Unta, Imelda? ¿Unta, Imelda? Ah, Imelda. Bueno, yo creo que con eso... Tranquilo, tranquilo, Antonio. Estás bien, estás bien. Imelda está bien también. ¿Está en tu casa? Sí. Sí, sí, sí. Tranquilo, ya que descanse. Voy a sentarte tantito, vamos a tomar agua, Antonio, por favor. Oye, ¿y por qué le ponen un papel higiénico? No, es la venda, Chavilla. Ah, es una venda, perdón. No, es una playera. No, es una playera. La pala, la pala. A ver, salta en neurosis, por favor. No caben los dos. Yo sugiero que se salga neurosis. No van a caber los dos neurosis. Sí, que se salga neurosis y que Navila... Sí, salta en neurosis. Ayúdenle a mi neurosis. Espérate, espérate. Ay, no, de verdad que... Ay, se cortó, señor. Ay, Diosito santo. Otro percance más. Ayúdenle. Ayúdenle a una venda. Ya salió, qué bueno, ya salió. Ahora sí, Navila. Listo, listo, ya. Que nos diga Navila que... Vamos a empezar a acabar un poco, Navila, por favor. Ahora sí. Bueno, ¿qué le aventaron? ¿Qué pasó, Navila? ¿Qué pasó? No, es que no es justo. Yo soy alérgica a la tierra. Me voy a tener que ir a cambiar. ¿Eres alérgica a la tierra? Sí, a mí me salen ronchas con la tierra, Ramón. ¿Cómo que se va a cambiar? Tengo que cambiar. Tengo que sentirme más segura. Yo puedo ayudarles a adaptar, pero necesito cambiarme. Que se ponga el traje, entonces, para que ya no haga contacto con la tierra. Vamos a que se ponga cómoda, Navila, por favor. Entonces, a ver. Es un traje especial. Ay, no. ¿Qué pasa, Neurosis? ¿Qué pasa? No, yo lo que quiero es saber si siento como que ya escabé de más y siento que hay algo ahí porque brilla mucho. Échale, échame la mano, Junior. Oye, Neurosis. Oye, Neurosis. Ay, ya se metió Junior. ¿Cómo? Ah, mira, mira, mira. Mira, Chavis. ¿Qué encontraron? Te lo dije. Te lo dije, Chavis. ¿Qué encontraste? Mira. ¿Qué es? A ver. Natalie. Quítala. Ah, hay más monedas. A ver. Hay más monedas. Ahí veo monedas y veo un boleto de un camión. Ah, caray. ¿Es un huevo de dinosaurio ese? Si hay dinero en este momento, ¿qué es eso? Es como un huevo esto. No, pero esto no vale, Chavis. A ver, dile al de la cámara que nos ayude. ¿Qué es eso? El activo de la luz. A ver. No, se me hace que no es un huevo, señor. A ver, huéle. Es tu poncho. Chocolate. ¿Qué es? Ay, no. ¿Por qué lo huerdes? Pensé que era huevo. Están encontrando monedas. Mira, mira. Necesito saber de qué denominación. Tranquila. Monedas. A ver, aquí dice. ¿De qué año son? Es decir. No, no se alcanza a ver, señor. Porque las veo muy nuevas, esas monedas. Es que, a ver. Dice aquí, mil, mil ochocientos diez. Dice así. ¡Ah, caray! ¿Cómo es eso? Mil ochocientos diez. Sí, mil ochocientos seis. Fue el día de la revolución. ¡Hombre! No. No. No, no. Mil ochocientos diez. No, ese fue el día de la revolución. Este es de, al parecer, de cinco. Ajá. Dos. De diez, pero... ¿De diez? Yo digo que tienen un... Pues sí tienen un buen peso, señor, ¿eh? Oye, pues, vamos a seguir escarbando, entonces. Estás confirmando que estás sacando monedas. Ya está Navila aquí preparada. Agua, chaparro. Animal. Ay, chaparro. Ala. Se cae. A ver, ayúdenlo, por favor. Se cayó. No, hombre, ¿cómo que se cae? La mollera. Está mareado y se vuelve a caer. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Se nos acaba de caer. ¡Puesito! Sí, está mareado. Se acaba... Está mareado. Está mareado. Está mal. Por favor, sáquenlo ya. De verdad, en un vasito de refresco. Denle algo de tomar, por favor, Ramón. Se cayó con la cabezota. Chaparro, ¿estás bien? ¿Seguro? Ya está tomando agua, señor. Ya, ¿por qué? Qué bárbaro, chaparro. Es que te sientes mareado todavía. Bueno, vamos a seguir escarbando. Pásame la pala, por favor. Ramón, ¿te vas a ensuciar también tú? Está haciendo neurosis. No, neurosis. No, ¿cómo te vas a tomar esto? No, es alcohol esto. Está acostumbrado. Señor Chavanna, ya tenemos lista. ¿Nabila ya está? ¿Ya está preparada? Ah, Nabila ya se puso su traje. Ya se puso el traje especial. Ah, para que no le dé alergia. ¡Ah, Nabila! Ese es el traje. Ese es el traje especial de Navidad. Le va a dar un paro cardíaco neurosis. Es un chiquitraje. Un traje para que se vea especial. Espérate, 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 espérate. Algo le va a dar a neurosis, Chavis. Por favor, neurosis. Qué cómodo, Ramón. Ramón, por favor. ¿Cómo que ese es el traje? Que ha comido. Neurosis, salte de ahí. Salte de ahí. Salte de ahí. Va a acabar, Nabila. Solamente le quiero decir a Nabila. Salte de ahí ya. Si llego a ver mucho dinero, que te cases conmigo, no. Vamos a acabar. A ver, salte, por favor, neurosis. Salte de ahí. Ya. Salte de ahí. Ese es el traje especial, Nabila. ¿La pala? Sí, es el traje especial de Nabila, ¿verdad? ¿Tu traje especial? Sí. Sí, es mi traje especial porque acuérdate que me da mucha alergia a mí. Ay. Oye, hasta parece que viste el tesoro, neurosis. Chavis, ya encontré el tesoro. Se cayó. ¿Quién se cayó? Junior. Se cayó Junior. ¿Qué está pasando con ustedes? No nos puedo mandar a hacer un trabajo. Vean cómo se cae el otro. No, no puedo creerlo. Se mareó viendo a Nabila, Chavis. Señor Chavis, señor Chavis, con Nabila. ¿Qué están haciendo, por favor? A ver, espérame, espérame. Junior, ¿estás bien? Junior. ¿Tendrá algo que ver el traje especial de Nabila, señor Chavis? Ah, se cayó el de la luz. Se cayó el de la luz también, no, ya. Aguas, que neurosis también se está mareando. Ya, por favor. Ya todos nos estamos mareando aquí. Usted también. Ay, no, señor. Ah, caray. Yo me lo mareé. No. Se mareó. Yo creo que ya neurocidia. Bueno, pues, allá de hoy. Está el tesoro. Encuentra o no encuentra tesoro ya. Bueno, íbamos con un objetivo. No me cuesta el tesoro. Ya hasta el de la cámara se está cayendo ahí. Pues, bueno. Junior, ¿estás bien? Algo está pasando con estos muchachos. Y me asusta que estén pasando un sinfín de cosas en el transcurso de la transmisión. Cuando nuestro objetivo era saber si había o no un tesoro. Porque neurosis decía que había un alumbre que había en el patio de su casa. Y esto se está haciendo una tragedia. Bueno, el caso es que Ramón Montoya ya están todos listos. Ya se salieron del pozo. A ver, cuéntame, ¿qué vamos a hacer? Ya está Navila ingresando. Ya vamos a seguir, vamos a seguir cavando, señor. Ya Navila, pues, ya está preparada con su traje especial. Y en estos momentos Navila, pues, ya está cavando. Nos está ayudando a poder encontrar este tesoro preciado por Vigno. ¡No, no! Bueno, pues, yo creo que... Pues, yo no veo monedas, señor. Pura alcancía, ahí, ahí. Señor Chavana, se aprecia ver... ¡Qué bien tesoro! Al parecer es una alcancía. Este tesorón, ahí, ahí. Ya. Por favor. Ah, mira, otro huevo. Por favor. Mira, otro huevo. Mira, otro huevo. Ahí... Ahí estamos viendo... Estamos viendo que... Estamos... Encontrando algo más, Ramón. Ramón. Ah, salió otra moneda, señor. Ajá. Ahora sí. Es otro... Vamos a seguir cavando. Neurosis. No te vayas a cansar. Ya agarro pose, neurosis. Neurosis. No voy a ni respirar. ¿Estás bien, neurosis? ¿Quieres un refresco o algo? No, no, yo aquí voy a estar sentadito para que lo digan. Neurosis. Yo voy a estar sentadito aquí. Navila, échale ganas, carnalo. Hasta que se quede. Pensé que le ibas a ayudar. Qué chica linda, Chavis. Vete a poli. Sí, yo muchas gracias. ¿Me ha pegado? Ojalá no. No, ya es el objetivo que perseguíamos, ya. Escarbando. Pobrecito, se cortó mucho feo. ¿Estás bien, Navila? ¿Te ayudó? Navila. Sí, todavía puedo un poquito más y luego yo creo que un relevo, yo creo que el Junior, el Junior, ¿qué? ¿Qué dice Navila? Pero ahorita todavía puedo. Mira, si ya encontramos más, a ver qué vamos a encontrar. Todavía puede un poco y ahorita el relevo con Junior. Todavía puede un poco, señor. Este, trae mucha energía, Navila. Y bueno, con este traje especial, pues no, no creo que esté batallando. Pero vamos a seguir cavando, vamos a seguir, si podemos lograr encontrar más tesoros, señor Chavana. Muy bien, mientras nosotros nos quedamos aquí, ellos siguen cavando a ver si encontramos algo más de monedas como las que nos acaban de mostrar hace unos instantes nuestros compañeros. Mientras tanto, nosotros, pues a raíz de que ya se acerca la Navidad, estamos disfrutando de una serie de videos.